Ojo quien estípulo yo, soy el discípulo de artículos, palabras y hemorragia Llámalo alma, poesía o magia yo, me doy a las letras Básicamente escribo ese dolor que llevo dentro Mi rap es sufrimiento, amor y lamento Y vacilo porque vivo en continuo movimiento, intento Alegrar mis días, salir de mis infiernos, resucitar alegrías Volver a darle vida, sentido a todo esto Ponir entre palabras, revivir entre mis textos y volar Y poder bailar un vals con las palabras Llorar por tantos miles de millones de miserias Estar agradecido, vivir entre papeles Recuperar mi cuerpo y no dormirme en los laureles Yo suelo querer más de lo que trebo Yo bebo de la fiesta del amor mientras me bebo meditando Aunque ahora puedo de vez en cuando Pero Barcelona me está matando y ando, ando, ando Viendo Eibarda manos arriba, Rassus Clay está en la casa Yo sigo escribiendo, yo sigo escribiendo Yo sigo escribiendo, ando, ando y perdiendo Viendo, viendo lo que ocurre Sigue luchando, mi alma sigue escribiendo Muriendo, muriendo, muriendo Ya no tengo nada que perder menos el tiempo Lo único que nunca me abandona es el tormento Intentando recordar como animarte Abriendo de la luz y sediento de aprendizaje Todavía se volar más le temo a la eternidad Esperando a que todo encaje de una vez por todas Tu amores como el mar y tus besos como las olas A mí no es solas, sin tiempo Amante de las bodas, de las partes más solas Del sentimiento, de las bodas de sangre Cuya sangre está más pura del amor al arte Sobre todo la escritura ya que Tengo tantas cosas que decir que ya me ahogo Parece ser que acumula el dolor como un tesoro Pero ya me di cuenta, pero ya nada lleva Que luego llega, yo soy un pirata en tu vereda Vengo de la escuela, de los versos a capela Allá donde el silencio me desvela Si Barcelona me consuela Cuando pierdo otro troncito de mi corazón en guerra Cuando la tierra pide paz al karma Se entierra mi saca y sobre mi alma Eso solo me calma Viviré entre papeles Cuando apenas tengo sitio en el león De las higienes yo Tanto, tanto, tanto y perdiendo Viendo, viendo lo que ocurre Entendiendo Eba la mano hacia arriba Flow fanatis en la casa Rap suscleo Yo sigo escribiendo Yo sigo escribiendo Tanto, tanto y perdiendo Viendo, viendo lo que ocurre Entendiendo Diego sigue luchando Mi alma sigue escribiendo Y viviendo, y viviendo, y viviendo, y viviendo Y viviendo De puta madre, gente Ahora sí que ha sido bien